Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones. De esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Dios proteja y bendiga a la humanidad del juego más perverso y odioso del mundo. Estamos hablando de Grand Theft Auto, un videojuego que atenta en contra de la moral de las familias y de los niños. En este videojuego se pueden hacer muchas cosas perturbadoras. Por ejemplo el jugador puede salirse a la calle a dispararle a las personas hasta quitarle la vida a los personajes del juego. Los personajes pueden robar, ir a clubes para adultos. Incluso en un nivel del juego de Grand Theft Auto 5 hay un nivel donde hay un personaje al cual tienes que torturar y lastimar con herramientas. Imagínense lo dañado psicológicamente que han quedado esos niños después de jugar esto. Ya que por más que el juego sea clasificación para mayores de edad, siempre habrá niños jugando a estos niños que no son vigilados por sus padres. Esta empresa que ha desarrollado estos juegos lo único que pretende es pervertir a los niños y llevarlos a un camino de destrucción y vicios. Porque si en el juego incluso los personajes pueden ingerir sustancias ilícitas. ¿Cuántos niños que jugaron esto que ya son adultos ahora mismo están siguiendo los ejemplos de este desgraciado videojuego? Grand Theft Auto es un peligro para la humanidad. Ha sido un videojuego muy famoso y no es de sorprender que los que estén detrás de este sean un montón de enfermos que hicieron un pacto con el diablo. Mientras ellos crean este contenido perverso, ellos ganan dinero y corrompen a los más jóvenes. Pero déjame en los comentarios si jugaste este videojuego y si provocó algún mal hábito en ti o te dañó de alguna manera. Y si crees que el videojuego debería ser prohibido por su contenido no adecuado.